Hola, soy Ramón, estamos en el séptimo día del Festival de Málaga, en su vejésima edición y el día se nos espera muy intenso, como han sido todos, con tres o cuatro películas y las mismas ruedas de prensa. Nada más, muchas gracias por seguirme, muchos besos, muchas gracias y os doy una vuelta a la plaza para que veáis en qué sitio tan estupendo estoy. Gracias.